¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en Minecraft y volvemos a Agrarian Skies, mi pequeño trocito del paraíso. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, lo primero que no he hecho antes, y que soy muy tonto, tenía que haber hecho ya, es lo siguiente. No lo he hecho porque lo voy a hacer ahora. Vamos a... de hecho esto vamos a quitarlo de ahí, que no me gusta de ese sitio. Ahí está. Vamos a poner esto aquí y vamos a ponerlo aquí separado. Voy a poner otra vaca champiñón. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está. Porque ya tengo un poquito de trigo de mi super cultivo. Ahí lo llevas, ¿sabes? Pedazo cultivo, ¿eh? ¡Es poco! Pero lo vamos a reproducir. ¿Por qué? Porque como me dan poca comida, o sea, solo me dan de uno en uno, pues mientras más tengo, mejor. Entonces, le doy a esta, ¿cómo? Le doy a la otra, ¿y cómo? Que por cierto, una de ellas me ha engañado y no me ha dado comida. Pero bueno, en fin, ¿qué he estado haciendo? He estado talando, talando mucho. Pero mucho. Bueno, mucho tampoco. Pero he estado talando. Ah, mira, comida. Vamos a pillarla. ¿Por qué he estado talando? Porque quiero hacer el horno, tío. Necesito el horno para poder cocinar el pescado, pero ya. Es fundamental hacer el horno. Entonces, vamos a ver. ¿Cuánto piedra tenga? Mira, tenemos cuatro. Por cierto, también he estado pegándome para conseguir carne podrida, pero no me convence, ¿vale? Lo de matar por carne podrida, sí, ya está. Bueno, la caña también la vamos a soltar ahora mismo. Y vale, de acuerdo. No, porque me baja la vida muchísimo. Ah, y otra cosa que os quiero enseñar, que he hecho fuera de cámara y he dicho que no se me olvide que luego lo quiero enseñar en cámara. Reparar, ¿vale? Por ejemplo, esta hacha la tenía prácticamente rota. Entonces, lo que hay que hacer, tú le das aquí a reparar, este de aquí, entonces tú lo pones aquí y le dices de qué material está hecha madera. Pues le pones madera y mira, se repara. Lo cual mola un montón porque pega cuatro de daño y ahora mismo, junto con este, este lo que pasa es que creo que es de otro material. No estoy muy seguro. Pero este es de madera, lo cual mola porque va a ir subiendo de nivel y puedo repararlo. Dicho eso, vamos a dormir, que parece que se está haciendo de noche. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer el horno, tío. Lo primero es el horno. Luego ya veré lo que hago. Pero ahora mismo de primera, ahí está. Dame esto que vamos a conseguir piedra. Tengo cuatro y tres de piedra. A ver si con esto me da suficiente para hacer el horno. Ahí está. No sé cuántas me ha dado. Ahí está. Vale, ocho. Perfecto porque me dan seis. Clavado, tío. Ni a cosa hecha, vamos. Vale, ¿qué vamos a hacer con estos seis? Vamos a hacer este horno, el furnace este. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, bueno, primero, porque espero que funcione, ¿vale? Y funcione... O sea, supongo que funcionará más despacio, pero supongo que es un horno, tío. Debería de quemar. Aunque vaya más despacio, a mí me da igual. Y he estado haciendo cuenta y para este necesitaría ocho. Y para este solo necesito seis. Así que... Y aparte me sobarían slabs. Así que vamos a convertirlo en slabs. Me dan doce y con esto hacemos el horno pequeño. Por favor, que funcione. Vamos a ponerlo aquí en la ventana. Vale, parece un horno. Vamos a ver si consigue cocinar. Cocina. Vale, cocina. Y parece que va rápido. De hecho, yo diría que va igual de rápido. ¿Puede ser? Mola, tío. Comida, sí, por favor. Vale, pues vamos a... Vamos a ir haciendo unas poquillas antorchas. Ahí está. Vete haciendo unas cuantas antorchas mientras. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer misiones, ¿no? A ver, llevamos un 30%. Ah, por cierto, ahora que he visto los corazones. Mira, tenemos este cuarto y este otro cuarto que vamos a mezclar y vamos a conseguir un corazón entrete. Vale, perfecto. Y ahora vamos a continuar. Llevamos un 30%. A ver. Mira, podemos repetir el de matar a los zombies. Y aparte he estado mirando... Este lo he estado mirando y parece una locura, tío. Mira, dice los champiñones son una gran fuerte de comida y si lo filtra... Si filtra la arena... Ah, vale, mira, no. Párate, que me estoy liando. Los champiñones son una gran fuente de comida. Filtrando arena hasta que reciba esporas antiguas y planta estas esporas cerca de un bloque de tierra. No, en un bloque de tierra. Anda, que me estoy liando buena, eh. En un bloque de tierra cerca de un barril lleno con agua para empezar a convertir el agua en agua embrujada. Mientras el agua del barril se convierte en agua embrujada, los champiñones crecerán en micelio. Pero yo no tengo micelio. Colocando arena en un barril de agua embrujada te dará soul sum. O sea, un lío se voy a pasar, tío. Vamos a matar el de los zombies y vamos a hacer también este, que este es muy fácil. ¿Vale? Simplemente tengo que conseguir carne y podrida de zombies y huesos. Básicamente me dice que haga una trampa de mobs. Ya la tengo hecha, así que lo único que tener cuidado con... Poca comida tengo, eh. Lo único que tengo que tener cuidado con los creepers. Porque aunque no rompen el suelo, si es verdad que son unos porculeros. Y explotan y rompen el polvo de hueso y lo de los zombies. Así que vamos a ver si... Y la malo de esto, tío, es que... Ahí está. Lo malo de esto... Es que explotan, tío. No explotéis, no explotéis, no explotéis. Lo malo de esto es que te dan muchísima hambre, pero muchísima. Vaya, hombre, no había ni un zombie. ¿En serio? ¿No va a haber nada más que creeper? Bueno, chico. ¡No! ¡Quieto! ¡Quieto! ¿En serio? ¿Ni un zombie? Sí, aquí hay zombies. Están escondidillos. Se están haciendo los longies. El problema es que esto explote, tío. Porque, ¿cómo? ¿Pero qué te crees? ¿Que me vas a engañar? Devuélveme la cabeza de zombie ahora mismo. Y dame también el hueso que hayabas en la mano. Pero bueno. ¿Ves? El problema es que este explote, tío. Me lo rompería completamente todo. Vale, pues pillamos las cosillas. ¿Cuántos zombies he matado? ¿Suficiente para la misión? Vale, pillamos todo esto. Mira, pillamos las pelotillas. Pillamos la experiencia. Tapamos esto rápidamente. Ahí está. Lo dejamos para que vayan generando nuevo. Y mirad cómo me baja la vida, tío. La vida, digo. El hambre. Me baja muchísimo, tío. Es un problema, la verdad. Vale, ¿qué vamos a hacer? Ah, mira. Vamos a mirar el libro a ver si hemos matado suficiente. Mira, sí. He matado, así que me da cuatro manzanas y medio corazón. ¡Oh! Maravilloso, maravilloso. Vale, que de hecho, este medio corazón... Ahí está. Tenemos otro medio corazón. En vez de morir, tío, estoy consiguiendo vidas, eh. ¿Ya cuántas vidas tengo ya? A ver, ¿cuántas vidas tengo? Tengo... Mira. Tenemos seis vidas, lo cual mola un montón. Vale, ¿qué vamos a hacer? Este, tío. Quiero hacer este. A ver, este es de enviar. Vale, 50% de carne podrida y un 60% de huesos que me quedan. Y hambre, tío. Mucha hambre. Pero mucha. Estoy pensando en poner todo eso en... A ver. Es que no alimenta nada, tío. No alimenta nada. Por suerte ya tengo el horno. Voy a ver si puedo... Hacer algo con él. Pero... Pero, 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 pero... De momento estoy jorobado. No, lo siguiente. ¿Me dais ya? Sí, una de ellas sí me da. Vale, perfecto. Y tú creces rápido. Creces rápido y fuerte. Venga. Vamos a matar a otros pocos zombies y a otros pocos escalatos. A ver. De momento sí se ven zombies y escalatos. Lo cual siempre mola. Hola. Venga. Solare la... La sol... Es la hora de la muerte. Ven para acá, ven para acá. A ver qué ropa. Pero me da la sensación de que mueren más fácil, tío. No sé si es por el hacha de la desesperación. Que es bastante... ¡Hola! Que es bastante... Bruta. Queda uno. No te hagas el tontaco que sé que estás ahí. No te hagas el tontaco. Ahí está. Tengo que hacer un sistema para poder entrar y salir. Quizás hacer una trapdoor. ¿Creéis que una trapdoor funcionaría? ¿O la voy a liar? Me da la sensación de que si hago una trapdoor la voy a liar. Mejor no. Mejor no... Los experimentos con gaseosas. Mejor no hacemos una trapdoor. Vale. Además creo que entra luz por la trapdoor. Lo cual no mola. A ver. ¿Puedo completar ya esta misión? No, tío. Se ha quedado el 80%. Oh, qué poquito. Vale. Pues mientras dejamos que esos van creciendo. Vamos a venir para acá. Dame esto de comida. Todo el día comiendo, tío. Y quiero más tierra, la verdad. La verdad. Me gustaría más tierra porque el cultivo que tengo, como podéis ver, es una absoluta basura. Vamos a hacer... Vamos a hacer uno de estos. Porque el que tengo se va a romper ya. A ver, vamos a... Y polvo de hueso, pues bueno, vamos con... Ahora mismo lo estoy consiguiendo, claro, porque lo estoy perdiendo todo en la misión esta. Pero por lo menos ya tengo una fuente de... Mira, ya han vuelto. Es que es buenísimo, tío. Porque como es la única parte del mundo, pues aparecen súper rápido. A ver. Dame tierra, venga. Dame tierra. Dame tierra. No me vas a dar tierra, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí se nos llegó. Tío, y lo de que el hacha se pueda reparar... Es una maravilla, tío. Porque es como es tan barato, tío. El problema es eso, que no puedo tener una espada de hierro. Pero bueno, realmente como esto se repara y va subiendo de espérito... Mira. Hablando del rey de Roma. Mira precisamente lo que acaba de pasar. Ha subido otra vez de nivel, ¿no? Mola un montón, tío. Y es súper barato de... Mira, me ha dado 8 que vamos a convertir en tierra. Taca, 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 taca. Y... Vamos a repararlo, de hecho, venga. A ver. Lo ponemos ahí. Es que mira, tío, con un 1 de... ¡Hala! Maravilloso, tío. Maravilloso, maravilloso. Vale, vamos a darle caña. ¿Y ahora cuánto pega? 4. Sigue pegando 4, pero bueno. Realmente no necesito mucho más, ¿eh? Yo vengo aquí... Los revien... Uy, ya. Se va a forrar. ¿Este no? ¿Es cosa mía o ese va a forrar? A ver. Sí, pero tampoco ha durado mucho, ¿eh? Ya digo. No sé si es sensación mía. O qué. Pero parece que... No, no, no. Cuidado con el creeper, ¿eh? ¡No, no, no! Cuidadín, cuidadín. Cuidadín que los arcaros los carga el demonio. Quieto, pera. Ah, pero los mata de dos golpes, tío. Es que es bastante fuerte este hacha, ¿eh? A ver, pelotilla, deja de marearme. Arquero, sé que estás ahí. No te hagas el longui. No me obligues a asomarme. Arquero, no seas muy... ¿En serio me vas a hacer entrar a matarte? Yo estoy muy loco, ¿eh? Que entro y te mato por la espalda sin que me veas. Vale, otra cosa no. No, pero estoy consiguiendo cabezas de... De bichos de estos. A ver. Yo creo que ya he terminado la misión esta, ¿no? A ver, a ver. Ahí. ¡No! Necesito otro zombie. ¿Y qué hago en la leche? Pues venga, crece zombie. Uf, estaba hambriento, tío. Es que da igual lo que haga, tío. Siempre tengo hambre. A ver, vamos a soltar todo. Esto, mira, tengo un arco. Mola. Soltar esto también. Vamos a saltar al slab. Ese. El ojo de araña, que tampoco lo necesito ahora. Este arco también. A ver si las vacas me dan algo de comida, una de ellas, por lo menos. Y la chica, a ver si crece, macho. Mira, esta me da. ¡No! A veces me da, pero me engaña, ¿eh? A veces me da... Pero me engaña. Vamos a dormir. Y tío, quiero matar a eso. A ver si ya... Hago esta misióncilla. A ver. Dame... Dame nada, tío. Hasta que no mata la cosa esa no me la va a dar. Vale, ¿puedo convertir a estos tres ya en...? Sí, lo puedo convertir ya. Bueno, vamos a darle a... Es que da un montón de hambre, tío. A ver. Ahí está, ahí está, ahí está. No me mola este sistema de alimentación. Pero claro, tampoco me voy a poner ahora a... A pescar, ¿vale? Pescar, pesco yo fuera de... Luego, aparte de eso, tengo también estos otros huevetes. Lo que pasa es que el cerdo uno solo no voy a poner. ¿Por qué? ¿Para qué? La oveja, lo mismo. No necesito lana. Los aldeanos, lo mismo. No tengo esmeraldas. ¿Para qué los voy a poner? Bueno, el blaze, lo mismo. El pollo... Los huevos, quizá, pero... Sirve al fin, evidentemente nada. Y un gato, tampoco necesito para nada. Y las cabezas... Y esto tampoco le he dado yo mucho uso de momento. La verdad, pero bueno. A ver, vamos a matar zombies ya. Que ya debería de completar esa misión. Zombies, estoy por aquí. Mira qué mala leche tienen los creepers. Venga, morid. Morid ahí, cosa mala. Yo creo que ya sí, ¿no? Bueno, por lo menos estoy matando un montón de zombies, vamos. Si no me dan ya... Muérete, muérete, muérete. Venid para acá. Cuidado, cuidado, cuidado que explotan, ¿eh? Cuidado que explotan y me rompen toda la carne de zombies. Ch, tú. Que te estoy... Veniendo, no te escondas en la esquinita, ¿eh? La madre que los trajo. No te escondas en la esquinita. La madre que los trajo. Me cago en la leche. A ver. Esto no sé si va a ser buena idea. Muere, muere, muere. 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 Muere, vale. No es buena idea porque puede escaparse uno de esos. Una araña. Eso sí que no es buena idea. Vale. Bueno, pues ya creo ya que sí hemos completado esta misión. Trabajito que me lleva, ¿eh? La verdad que la trampa no es lo más eficiente del mundo. Ya digo que me gustaría un poco cambiarla. Lo que pasa es que no me apetece, básicamente. No tenía ganas de ponerme a arreglarla. Vale, ya hemos terminado. Bueno, vamos a hacer las cosas fuera del pasillo. Otra vez hambriento, tío. Siempre hambre. Bueno, por lo menos ya tenemos el horno. Y los peces me van a dar un poco más. Pero siempre hambriento. Vale, pues hemos terminado esta. Y a ver, ¿qué premio me van a dar? Safari Net. Un cuarto de corazón. Y una bolsa de recompensa. Y aparte me dice una poción. Son iguales, así que vamos a pillar. Y... Y, y, y... A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, vamos a mirar... Primero el premio sorpresa. A ver si tenemos suerte y no es una tontería. Vale. Bueno, sí, espero que necesito tierra. Es que mi problema... Mira, tenemos tierra. ¿Para qué he dicho que quería esta tierra? He dicho que la quería para algo. Pero ahora mismo... Ahora mismo no recuerdo para qué he dicho que la... ¿Para qué he dicho que quería esa tierra, tío? O no lo he dicho. Ahora mismo... ¿Esto qué es, tío? Red de Safari. Es un misterio. ¿Y qué hago, tío? Un único uso. No sé qué hacer, tío. Vamos a guardarlo de momento, eh. Porque cambia... Es una cosa que está... Una cosa que cambia de color es... Eh... Buena idea tocarla así a lo loco. No puede ser. Luego la investigaremos con más calma. ¿Para qué quería yo esta tierra, tío? ¿La quería para hacer piedra? No, ¿no? La quería para ampliar el huerto solo, ¿no? Verá. La voy a poner en el huerto. Y en cuanto la ponga me voy a dar cuenta de que la quería para otra cosa. Si no, ya veréis. Si no, ya veréis, ya veréis. Si no, ya veréis como... La quería para otra cosa y se me acabo de olvidar que la quería para otra cosa. Bueno, para el huerto no es mala idea. Así que... Vale, ¿qué más? A ver... Eh... Vale, esto está completado. Y este... Vale. Derretir piedra. Para empezar a procesar los materiales del mapa y eventualmente activar la maquinaria vas a necesitar lava. La lava es creada derritiendo cobblestone en un crucible sobre una fuente de calor. Las antorchas, la lava y el netherrack encendido funcionan como forma de calor. Los cubos de clay pueden crearse y usarse para mover fluidos. Un cubo de clay puede mover todo lo fluido excepto la lava. Tan pronto como... No. Tanto como tú quieras. Una vez has movido lava, el cubo de clay se romperá del calor. Mover agua para tu generador de cobblestone... No. Mueve el agua a tu generador de cobblestone antes de mover la lava. O prepárate para tener que hacer más cubos de clay. Vale. Esto del generador de cobblestone me mola muchísimo. Vale. Para hacer el crucible y el cubo necesitarás clay. Para hacer clay necesitarás el martillo para convertir cobblestone en grava, grava en sand, en arena y arena en polvo. Haciendo clic derecho en un barril lleno de agua mientras sostienes el bloque de polvo y luego clic derecho en el barril para recibir un bloque de clay. Y usarlo para hacer las bolitas de clay que necesitarás para el crucible y el cubo. ¿Os habéis enterado, no? Pues yo no, la verdad. Me he hecho un poco... La picha un lío. A ver, me ha dicho... Me ha dicho que necesito polvo... Y ponerlos aquí, ¿no? ¡Ole! Vale, 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 vale. Y ahora supongo que esto es sencillamente... ¡Ay, mira, 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 mira! Las pelotillas. Vale, ya tengo las pelotillas. Y ahora con estas pelotillas, ¿qué se hace? Uso. Vale, vale. Vamos a hacer el cubete. Vamos a hacer el cubete. Vale, pero esto supongo que tengo que quemarlo, ¿no? Para que se ponga duro, ¿no? O no, párate, párate. A ver si la vamos a liar. Sí, pero tendré que quemarlo. Me lo he activado, pero... Y luego el crucible, ¿cómo se hace? A ver, crucible... Supongo que será el que no... Con clay de porcelana. ¡Ay, cuánto necesito! 3, 4, 6... 3, 6, 7. 7, y tengo 5. ¡Ah! Bueno, pero tengo más arena que puedo machacar. Tengo más arena que puedo machacar. Ahí está, me da polvo. Eso sí, me he quedado sin barriles de agua hasta que vuelva a llover, ¿eh? Vale. Ahora lo pongo... Le doy con esto. Vale. Y ahora... Y ahora, ahora, ahora... Vale, necesito 7. Necesito 7. Ahí está. 7 de porcelana. Creo que me ha dicho que era así. Ahí está. Vale, lo hemos completado, ¿no? Sí, vale. Me dan una recompensa. Esta misma, yo que sé. Ah, no, espérate, son dos partes. Eh, pero me la activa, ¿por qué? Ah, porque era... Ah, vale, vale, vale. Era el horno slab. Y como ya lo tengo hecho, me la activa. Vale, perfecto. A ver, me da un cuarto de corazón. Y a ver, ¿qué regalito me vas a dar por aquí? ¿Qué? ¡Wow! Buena recompensa. ¡Un libro! Vale. ¡Ah, Looting Thrust! Bueno, pues... Al cajón de los recuerdos, porque hasta que pueda utilizarlo... ¡Buah! Vale, pues... Creo que tengo que quemar esto, ¿eh? Para que se... Para que se ponga fuertote. O sea, para que se endurezca y tal. Vale, lo que no sé... A ver... Esto me ha dicho... Sí, claro. Tengo que hacer una antorcha también como fuente de calor. Mira, esto ya se ha hecho. Esto también se está haciendo. Vale, pues vamos a hacer una antorcha y vamos a dejarlo casi que ya. A ver, ¿dónde puedo poner yo esto? Ya aquí ya no me cabe, ¿eh? Ya tengo que hacerlo fuera porque... A ver, pues supongo... Vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar esta tontería que no... Solo sirve para que ese bloque no se pueda usar. Ponemos una antorcha. Ponemos un crucible. Dice velocidad 0,1 MB por tiempo. ¡Buah! ¡Que me muero de hambre! Pero que me muero... Cosa mala, ¿eh? Pero que fallezco, tío. Párate, dadme comida. Comida. ¿Por qué me la quitas, tío? No. Dadme comida, por favor, que me muero de hambre. Tío, esto falla más que una escopeta de feria, ¿eh? Mira. Me lo da... Cuando quiere funciona, cuando quiere no funciona. Yo no sé si siquiera si me está alimentando. Bueno. Vamos a dejarlo por aquí. El crucible este está hecho. Parece que tiene calor. Y se supone que ahí tengo que colocar piedra para hacer lava. Me ha parecido entender. Ya lo iremos viendo. Vale. Cubetes ha hecho. Lo cual mola. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Muchas cosas, ¿eh? Haciendo un montonazo de cosas. Me lo estoy pasando en esta serie. Pipa, tío. No tengo ni idea de lo que hago, pero me mola un montonazo. Así que nada. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.